En la televisión en redes presenta el siguiente programa En la telerevista hoy, Algrano, en la otra entrevista Y en Algrano les actualizamos al instante En Algrano Contraloría reveló detrimento patrimonial por 3 billones de pesos Miren como se mantiene absolutamente paralizada y bueno Absorbida de alguna forma por la maleza Esta denuncia proveniente de la isla de San Andrés Sobre un megacolegio olvidado como muchos en Colombia Es el reflejo de los más de 1.500 proyectos de infraestructura en todo el país Proyectos inservibles que fueron detectados por la Contraloría General de la República Entre el 2018 y junio del presente año Que representan una pérdida patrimonial superior a los 3 billones de pesos Aquí podemos encontrar a todos los niveles Tanto en infraestructura, en salud, en educación En energías fotovoltaicas Hallazgos que han provocado detrimento para el patrimonio de los colombianos Dentro de las 1.500 obras Sobresalen 8 proyectos financiados con recursos de regalías Que han generado al país una pérdida patrimonial superior A los 197 mil millones de pesos Que pretende recuperar el organismo de control Impactando a lo que son las aseguradoras Y a los responsables, digamos, de este detrimento Respecto al primer semestre del año 2022 La Contraloría General anticipó un caso de pérdida patrimonial Por más de 345 mil millones de pesos En la región Caribe Relacionado con la construcción de una vía paralela Al río Magdalena Desde Bogotá informó Edgar Ramírez Regiones Noticias El mundo de la información